Yuya es una de las influencers más importantes del país, a tal grado que fue reconocida con una placa en el Paseo de las Estrellas en Las Vegas. Pero Luisito Comunica acaba de romper el récord de la youtuber morelense. Oigan, en su cuenta de Twitter, Luis Arturo Sudec, mejor conocido como Luisito Comunica, realizó una publicación en donde mostró que estaba cerca de igualar el número de seguidores de Yuya. Pues solo lo separaban 50 mil seguidores, casual. Pues ya lo logró. Y él comentó, hoy somos el canal independiente con más seguidores en México. Significa mucho para mí más en esa era en la que YouTube, pues cada vez es más dirigido por productoras y youtubers fabricados. Esto comunicó el Rey Palomo.